La bella provincia de Zapampa Y disfrutar de su encanto y belleza natural Oxapampa está ubicada en la selva central Rodeada de frondosos bosques y serpenteantes ríos Que acogieron a nuestros padres Sus aguas, utilizadas ingeniosamente Contribuyeron a facilitar el asentamiento De los tesoneros inmigrantes austro-alemanes Y sus descendientes La familia Oxapampina Ha logrado que esta pujante región se desarrolle Y se afiancen los lazos de unión entre sus hijos El Parque Nacional Llanachaga-Chemillén Alberga diversa flora y fauna Que en muchos casos Forma parte de nuestro diario Convivir con la naturaleza La actividad productiva Es variada Utilizándose diversa tecnología En la agricultura Y ganadería Asimismo la industria maderera Es un eje importante De desarrollo de Oxapampa Y su transformación Se realiza mediante aserraderos Y en forma artesanal Las costumbres muy variadas De las comunidades nativas Yanexas y ashanincas Matizan este hermoso paisaje Conformado por la cuenca de los ríos Pichis-Palcazú en la Selva Baja Y los valles de Chontabamba Huanca Bamba Oxapampa Pozuzo Y Villarrica En la Selva Alta Las pintorescas construcciones De madera y techos A dos aguas Que mantienen el estilo Y diseño que trajeron Nuestros padres desde Europa Complementan la belleza De la provincia Adornados Con graciosas orquídeas Como el zapatito de la reina Que es Un orgullo De los oxapampinos Los invitamos a compartir Nuestros atractivos turísticos Con esta dulce e inocente sonrisa De bienvenida